Muy buenos días a todos, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo vídeo sobre información de Paradox, de sus próximos juegos. En este caso, ayer estaba leyendo por la noche un poco los periódicos españoles y hacían eco de una noticia, que es que básicamente, por fin, parece que Cities Skylines llega a Xbox One. Diréis, esto a nosotros que nos importa, ¿no? Tenemos ya Cities Skylines en PC, que es un juegazo, uno de los mayores bombazos de Paradox del año pasado, que ha vendido súper bien y está yendo tan bien que han sacado ya tres expansiones en PC. Entonces, la noticia hace un poco eco de eso, que llega por fin a la consola de Microsoft y que no se sabe si ha recibido todas sus expansiones que ya tiene, pero que sí que están allí los DLCs. Entonces, esto es el titular de la noticia, ¿no? Porque entiendes que Cities Skylines es un juego que se hizo muy famoso y muy bien recibido por la crítica el año pasado. Entonces, es entendible, ¿no? Que esto pueda ser un titular que por fin llegue a la consola, por lo visto, dos años después de lo esperado. La cuestión aquí es que habla de tres cosas más, como muy por encima, ¿no? La primera parece que va a ser una cuarta expansión para Skylines, ¿no? Que los que sigáis el juego, la verdad que yo no lo cubro en el canal, podría hacerlo, pero no lo hago, me parece que ya tenemos bastantes cosas en las que centrarnos. Va a recibir una cuarta expansión que sería anunciada en la GDC. La GDC es la Games Developer Conference, que se celebra... bueno, ya veréis, luego hablaremos un poco más de ella. Se celebra a finales de febrero. Pero hay más información. Aquí hablan de un add-on para Stellaris. Aquí claramente lo único que sabemos que está en desarrollo de Stellaris, que ha sido ya teaseado, por así decirlo, que se han realizado varios teasers, varios adelantos, varios sneak peeks. Lo próximo que está por llegar de Stellaris es una expansión, ¿vale? Una expansión, ya sea la primera expansión tocha de Stellaris, parece que no, pero estamos casi cerca de un año ya del lanzamiento del juego. Recordamos que salió para primavera, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, como un mes antes de Hearth of Iron 4. Y que sí que recibió un pack de historia, que era Leviathans, Leviathans, Leviathanis, que efectivamente fue lanzado y era, bueno, un precio reducido, pero no era una expansión en sí. Que es lo que ya estaría en desarrollo. Sí que tenemos teasers, sí que tenemos un poco idea de que por dónde puede tirar la expansión. Porque, ya digo, se han hecho esos teasers y sobre todo de lo que lleva el parche, ¿vale? De todos modos, no lo voy a comentar ahora, ya que una vez que se anuncie esta expansión, tendrían, por así decirlo, más información para hacer un vídeo compacto sobre la expansión una vez se anuncie definitivamente. Que es lo que haremos. Ya sabéis, un vídeo cuando se anuncie y luego más adelante en el lanzamiento, pues, le iremos viendo. Pero no me parece necesario, primero, ahora hablar de qué puede ir la expansión porque, uno, hay muy poca información y, dos, es que realmente no va a compensar siendo que dentro de un mes vamos a saber mucho más de lo que puede tratar la expansión. Pero esto, eso es lo segundo que más importante me parece a mí de la noticia. Porque dicen que aquí, bueno, dicen que esto de Xbox One se lo ha jugado en la GDC en el siguiente mes, junto a una expansión de Cities Skylines, un add-on de Stellaris, y así como un nuevo proyecto de RTS. Dice, ojo, ojo que podemos estar ante el anuncio de Paradox del siguiente juego tocho de Paradox de Vestudio en la GDC, ¿vale? En la GDC, perdón, que es, ya digo, dentro de un mes, creo que es el 24 de febrero, o sea, queda casi exactamente un mes. Pero aquí lo interesante es que dice que es un RTS, ¿vale? Entonces, esto me lleva un poco de cabeza porque un RTS no es un juego de gran estrategia, ¿vale? Un RTS es un juego de estrategia en tiempo real, es un Age of Empires, es Starcraft, es Warhammer 40k Dawn of War, ¿me entendéis, no? No es victoria, no es tal. Entonces aquí me caen varias opciones. La primera es que, obviamente, sea un error de la prensa, puede que no sean periódicos muy familiarizados, en este caso de Structoid, con Paradox, ¿no? Y que, bueno, pues que es un género particularmente es casi propio, ¿no? De Paradox, entonces es entendible que no nos vendan una noticia como que es un juego de gran estrategia, porque mucha gente diría, ¿pero de qué me estás hablando? Y te pongan que es un RTS, ¿vale? Un juego de estrategia en tiempo real. Eso es posible que sea o un error o que lo hayan hecho como para dar a entender mejor la noticia, que se comprenda mejor. Es posible, ya lo digo. Y luego la segunda posibilidad es que efectivamente sea un RTS. Aquí no explica realmente que esté en desarrollo por el Paradox Dev Studio. Por cierto, aquí sí que dice que Skylines sí que se lanzará con las cuatro expansiones, por si a mí me interesa. En principio, vamos. Un ojo de Paradox Dev Studio, que en ese caso, pues yo creo que sí que sería un error y que efectivamente sería un juego de gran estrategia. Y ya digo, podríamos estar ante Eurome 2, ante Victoria 3, podríamos estar ante varios juegos. Y la segunda opción es que esté siendo desarrollado por otro estudio, imagino. Tiene otros estudios Paradox, pero yo entendía más que se dedicaban al desarrollo web y al desarrollo de no minijugos, sino juegos con menor alcance. Juegos pensados para móvil, juegos pensados un poco para soporte en otros dispositivos que no sean PCs. De todos modos, se me haría muy extraño que se pegue como casi un año sin lanzar un juego. O sea, no tiene mucho sentido que vayamos a estar todo 2017 recibiendo solo DLCs de juegos. Entonces aquí yo entro en varias ideas. La primera un juego de tiros que está desarrollando Paradox, que no sé si se lanzó, que no recuerdo cómo se llamaba, pero lo anunciaron en la Gamescom del año pasado. O sea, en una conferencia bastante tocha y tal, que se anunció Stellaris también. Y ahora comenté una cosa más en este aspecto. Esa es una opción, que sea ese estudio. La otra es que sea este estudio que tienen, no sé si es en Helsinki o en un sitio al norte de Suecia. Y la tercera, pues si es el estudio de desarrollo de Paradox, pues me sorprendería mucho, la verdad, que fuese un RTS hecho por Paradox. Yo lo que quiero apostar personalmente es que efectivamente es un juego de Paradox puro, pero que simplemente aquí han puesto que es un RTS. Yo quiero apostar por eso. Luego lo que quiero decir también es que en la Gamescom del año pasado se anunció Stellaris. Sí que es cierto que la Gamescom es en verano, pero yo podría apostar por algo así. Porque el anuncio de Stellaris fue básicamente decir el título del juego. No sé ni si se vio el logotipo comercial. Y salió el director de desarrollo, el director del juego, a explicar un poco de que iba el juego. El juego que si os recordáis, ese vídeo lo subtitulé, esa parte de la conferencia que fue unos 10 minutos. La subtitulé en un vídeo que hice y al final puse a John Cena, ¿no? Como que se lo había marcado y tal. Y la verdad que moló un montón. Y yo creo que pueden hacer algo parecido. Básicamente salir un tío a decir, bueno, pues estamos trabajando en esto. Va a ir de esto, esto y esto. Van a ser estas características. Y luego en la ParadoxCon, que es en mayo, ya pues sacar un trailer, quizá una fecha de lanzamiento. Ir sacando a partir de hoy diarios de desarrollo, que es algo típico de Paradox para irnos dando más información poco a poco. Ya sabéis, luego habría un... se revelaría el gameplay y todo, como hicieron con Hoi 4. Yo sé un poco por lo que puedo apostar. Y realmente no tiene por qué guardarse Paradox todo grandes bombazos para la ParadoxCon. Perfectamente puede revelar cosas antes, aunque creo que no hay muchas ferias grandes de videojuegos antes de esta época. Perfectamente se puede guardar anuncios grandes, pero perfectamente puede ir sacándolos e ir dando información hasta la ParadoxCon. Y en la ParadoxCon, pues simplemente que sean las cosas jugables, que en sí ya hice mucho, incluso es preferible, ¿no? Porque mira, ganamos varias cosas porque tenemos cosas de las que hablar y el juego relativamente sale antes, ¿no? Porque si se anuncia en la ParadoxCon, igual hasta marzo del año que viene no tenemos el juego entre nosotros. Pero si se anuncia ahora, pues igual en verano, en agosto, como en Europa o en Hoi 4, que salió en agosto, lo tenemos ya. O sea, yo lo veo bastante asequible en ese sentido. Yo es lo que personalmente me molaría. No sé qué podéis pensar vosotros. Yo creo que un RTS se me hace muy extraño. Y de hecho he estado buscando noticias que se hicieran eco, pero es que básicamente todas serán como una traducción directa en los medios españoles o casi una copia de esto. Y como no pone ninguna cita por aquí, o la gente luego tampoco comenta nada. Pero bueno, es interesante. Aún así nos quedamos con varias cosas importantes. Quedan una expansión de Stellaris que me parece algo bastante importante. Las expansiones siempre son bienvenidas cuando nos están pasando tanto en cantidad. De hecho, yo creo que ahora se han moderado mucho. De hecho, ayer lo buscaba en la Wikipedia. Entra la Wikipedia de Paradox por casualidad. ¿Dónde está? Aquí. Y se veía como la lista de juegos y de DLCs que habían ido sacando. No, aquí no se ve. Estaría en la wiki. Mirad, aquí se... Bueno, es que la otra se veía más, claro, se veía por años. Pero sí, aquí la verdad que se ve un poco regular. Pero bueno, veis como pasaron de hacer cuatro DLCs del Crusader Kings 2 en el primer año a hacer tres en el segundo y ahora han hecho dos cada año. De uno por uno seréis cuatro iguales, así que yo qué sé. De Stellaris no salió una expansión importante en todo el año y salió a principios de año, ya digo. De hecho, mirad, Stellaris sale en 2016 el 9 de mayo y todavía no ha recibido una expansión importante. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que Huawei 4 sí que lo ha hecho. Entonces, bueno, está ahí. Yo realmente tengo ganas de ver qué anuncian. Sé que no se sirve mucho Stellaris en el canal, pero bueno, está ahí. Y bueno, con eso ya tendríamos parte de la conferencia hecha. Quiero decir, tampoco se le puede exigir más. Pero oye, si es que se anuncian realmente un juego, pues la verdad que sería muy tocho. O sea que, buenas noticias por un lado, porque podemos estar más cerca del anuncio de UROME o de Victoria 3 o de una probable no IP. Por cierto, me dijisteis que no mencioné un juego en la... Como decirlo, un juego en la Guerra Fría, no lo mencioné. Es cierto, es posible. O sea, por un lado estaría ese juego en las Edades Oscuras, que podría ser expansiones del CK2. Por otro lado, ese juego de Roma. Luego el Victoria 3 o un juego en la Guerra Fría. Que ya vimos que lo intentaron con S vs. West, por cierto, ese avión no lo conoce. ¿Ves? S vs. West de Paradox. Que era un juego de Hearth of Iron, que básicamente, pues eso, se integraba en lo que era la Guerra Fría. Mira, cubría de 1946 a 1991. Y bueno, pues un nuevo sistema de espionaje... Bueno, tenía aquí varias cosillas que estaban bien. Bueno, puede ser un S vs. West definitivo. Yo personalmente no lo creo, porque cancelaron el juego por que no lo veían muy claro. Así que no creo que le hayan dado muchas más vueltas sabiendo que hay otros posts que son muy esperados. De hecho, el juego este creo que se podía descargar de algún modo una demo que sacaron. Pero bueno, no sé. Ya digo, esto se celebra del 27 de febrero al 3 de marzo del 2017. Yo diría que los primeros días, si no, el 27, el 28 ya tendríamos la conferencia de Paradox. O sea, que queda aproximadamente un mes. Así que nada chicos, a ver qué os parece esta noticia. Creo que tiene bastante más chicha de la que parece así de primera. Sobre todo para nosotros, que seguimos el mundillo de Paradox. Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.